Cámbiate el sol por la luna y agua dulce por salobre Cámbiate el sol por la luna y agua dulce por salobre Germán por una laguna y el oro fino por cobre medianará por una Música Cayó una perla en un lirio lava en un rayo de luz Cayó una perla en un lirio lava en un rayo de luz Yo lloré con desconsuelo entonces naciste tú allí solo para dar Darme tormento nada le debo a la vía Nada le debo, nada le debo al amor nada Aquella me ha dado amargura, aquella me ha dado amargura Y el amor, el amor, el amor, el amor Y una traición Y una traición Y una traición Y una traición No